¡Gracias! ¡Gracias! Aquí está Jorge Rodríguez Junior, empresa y ganadería de Rancho, la estrella de Morelia, Michoacán, regálenle puertas... Aquí comenzamos, señoras y señores. ¡Vemos este tornillo precioso levantando a Tabasco y en el mundo! Ahí está el saludante, bienvenido. ¡Aquellos gigantes del pueblo donde llegará! Diez cuadrillas juveniles de Estados de Jalisco, Michoacán, Querétaro... ¡Ahí sale este torre, media casta, corta y gacho dando giros! ¡Ahí está el chivito del chivito! ¡Gracias! 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 ¡ huherzco! ¡Gracias! 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 satellites ¡Gracias! El nuevo proyecto le dijo que hoy empieza a levantarse a conocer el plodil, el guerrillero con la mano, 10, 15, 10, un reto de sorpresar, que todo lo que ha elegido, los que ya se han dado en este momento, que es el que me hace. Y en la rifa de filmaciones, Hernández, a mí, Hernández, ¿cuántos cantos? Señor, sonido, y vol centimetro, el gore, 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 el gore. Por eso dicen que los dichos están bien dichos. Del plato a la boca se cae la sombra mi amigo Freddy, mi cuña. Era tu, era suya, la tenía y la dejó ir. Así como el corazón de una mujer. Ah, tremendo torito, chaparrito, este se me equivoco. ¡Muy bien, lo canta! ¡Venga señores, salida de este trinco llamado misterio continuoso me parece que está tomando a este indio! ¡Cuándo darte, Dios mío! ¡La matanora al capable! ¡Gracias! ¡Gracias!